¡Aplaudir ni gritar! ¿Dónde está el grito de las chicas solteras? Hay poquitas mujeres solteras esta noche ¡Y el chifriado de los hombres solteros! ¡Eso! Hay más hombres solteros esta noche especialmente para todos ustedes ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo se la están pasando? Buenas noches Hoy estamos dando la relación para todos ustedes, esta gente hermosa de aquí, especialmente de la Magdalena, Tlatelurco y especialmente de Valceres, creo que sí Tlaxcala, ¿verdad? orgullosamente, Tlaxcala, Tlaxcateca lo digo que orgullosamente porque yo soy Tlaxcateca estoy aquí en Tlaxcala en diferente, en diferente localidad ¡Y el pensamiento para todos ustedes! ¡Vamos a pedir los temas! ¡Vamos a mandar saludos! ¡Ya saben, por eso estamos! ¡Que le maten la mano aquí! ¡Ya están pisteando! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Ahora poquitos con este frío! ¡Y un poquito que están pisteando! ¡Hombre! ¡Hace un frío! ¡Y hermano! ¡Manda saludos al pensamiento para ustedes! ¡Vamos a mandar saludos rápidamente con todas mis hijitas de aquí de la Paz! ¡Manda de Tatalunco! ¡A toda mi gente también de allá de Mazatocco, Cociccola, Cicositos y Recarlos! ¡También para toda mi gente de Zanccala! ¡Por la gente de allá de Satacusky, Letra! ¡También saludos a todos pedidos! ¡Voy aquí, en este lugar maravilloso! ¡Para toda esta gente bonita papá! A ver, mi hermano, quiero saber si hay gente de San Luis de Rochoco. No, nadie, nada más. Mi hermano, eso es lo que yo creo. Especialmente para ustedes. ¡Ires amiguito en el cinco! No, es verdad. De allá venimos. No es cierto, para ustedes, mis hermanos, especialmente para ustedes. Vamos a ir con más música, vamos a seguir con más temas para todos ustedes. Esta noche, empezando a bailar y sobre todo para todos ustedes, este tema se llama Flor, pero Flor, de un día vamos a bailar los dedos. Y dice así, suéltela, dice... ¡Vamos a bailar! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Con la fama! ¡Lo decimos en los dedos! ¡Vamos a bailar! ¡Y dice el corazón! ¡Suscríbete! En tus sueños, hay que dejarte el valor No tengo toquita, niño, es una de tu amor Me contaba de mi vida, quizás tú vas a perdir Pero mi vida es esa, es lo que voy a llegar No, ya no quiero quererte más Ya no quiero quererte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero quererte más No, ya no quiero quererte más No, ya no quiero quererte más No, 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 no. Ya no quiero ni mirarte 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 Una lágrima, una impugnada en la venta ventana, se borró. El viento, no te vuelves por así nada más, dime qué, no es lo que no queda nada. Dime qué, no te da la señorita Dios, otro amor, el tiempo y mi distancia, que tu nace te quedo, mucho más un bebé. El viento, no te vuelves por así nada más, yo nací para amar. Dime qué, no te vuelves por así nada más, yo nací para amar. ¡Viva! Dime qué, no te vuelves por así nada más, yo nací para amar. Dime qué, no te vuelves por así nada más, yo nací para amar. El viento, no te vuelves por así nada más, dime qué, no es lo que no queda nada más, yo nací para amar. Dime qué, no te vuelves por así nada más, yo nací para amar.